Tu sabes, yo puedo ser de ese motivo Me cubren tus nostalias y tus miedos Quizás pueda ligar en el olvido Los lloros que te marcan con el tiempo Quizás pueda llenar ese vacío Te abrazas en la cárcel Silencio, quizás Logre salvar el canto mío Esa risa que guardas tan adentro Y volar en la libertad de una canción Y nacer esa vida que me lleve a ti Quizás tengas en la fuerza de mi voz Un motivo más para ser feliz Quizás puedas saber de la alegría Al caer en el tomado De mi mano Y a la luz De mi amor sin toma mía Quizás tengas en la fuerza de mi voz Quizás tengas en la fuerza de mi voz Vengas en la fuerza de mi voz Un motivo más para ser feliz Y volar en el tomado Y volar en la libertad de una canción Y volar en la libertad de una canción Y nacer esa vida que me lleve a ti Y volar en la libertad de una canción Quizás tengas en la fuerza de mi voz Un motivo más para ser feliz Quizás tengas en la fuerza de mi voz Quizás tengas en la fuerza de mi voz